... Damos gracias al Señor al finalizar este curso de arreglos florales que hemos impartido tanto naturales como artificiales gracias a la labor del ingenuo, del infotep y queremos dar gracias al Señor al ver colmado en este día el final de este curso que junto con este grupo de mujeres pues hemos llegado al final de este periodo, de este proceso, de esta etapa de formación queremos que sea el mismo Dios que derrame sus bendiciones sobre ustedes agradecemos de manera particular al INDENOR que sigue siempre estando de la mano con el progreso, el desarrollo de nuestra vida noroeste agradecemos al Instituto de Formación Tecnológico Profesional, del infotep de manera particular agradecemos a su directora regional a la licenciada Luis Leida Tineo Maéña por más que siempre ha dado la mano el INDENOR y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep le da la más calurosa bienvenida a todos y a todas y exhortarle a cada uno que sigan hacia adelante que estos cursos de infotep son unos cursos muy importantes porque esos cursos nos ayudan a todos para lanzarnos a lo que es el mercado laboral donde hemos compartido la enseñanza del diario vivir gracias a INDENOR por ser una institución preocupada por el desarrollo humano de todas las personas del noroeste por eso junto a Infotep hoy día nos convertimos en el único hombre hombre repito la palabra hombre decorador en flores naturales y flores secas por eso en el día de hoy queremos exhortar a todos y a todas que continuemos apoyando las iniciativas de proyectos y planes de desarrollo para nuestras provincias de la línea noroeste que tiene el INDENOR es decir el Instituto para el Desarrollo del Noroeste y el Instituto de Formación Nacional Técnico el Infotep el Instituto de Formación Nacional Técnico 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 Gracias por ver el video.